¿Qué te inspira a crear en la cocina? En Ventus, creemos que cada preparación es un sueño hecho realidad. Sabemos que los sueños pueden ser frágiles, pero también sabemos cómo hacerlos posibles. Con más de 20 años en el mercado, en Ventus, hemos trabajado incansablemente para ofrecerte lo mejor en equipamiento gastronómico. Hemos desarrollado los mejores productos con una marca pensada para ti, combinando calidad, innovación y accesibilidad. Hoy, Ventus es más que una marca. Es la solución completa en equipamiento gastronómico diseñada para ayudarte a cumplir tus sueños. Desde Chile y Perú, lideramos el mercado y seguimos expandiéndonos por toda Latinoamérica, apoyando a miles de negocios como el tuyo a prosperar. Confiar en Ventus es confiar en un respaldo sólido y en una historia de éxito compartido. Únete a nosotros y construyamos juntos el futuro de tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!